La suba en el precio de la hacienda destinada al consumo en plena zafra de terneros está generando una ventana favorable para la reposición. A pesar de la elevada faena, la seca ha estado vaciando la plaza de hacienda gorda bien terminada. Al cortarse las recrías en muchas zonas, sumado además a un feedlot con serias dificultades para agregar kilos dentro del corral, la hacienda gorda para faena comenzó a escasear y presionó hacia una recomposición más rápido de lo que se esperaba de los precios. Pero en este contexto la seca también está generando un efecto sobre la oferta de la invernada que está saliendo de los campos, una zafra que ha comenzado ciertamente anticipada con terneros mucho más livianos que en años anteriores y que genera un mercado con dificultad para ajustar sus valores. Actualmente la relación de reposición medida a través de la relación de precios del ternero, del ternero que mide el Rosgan y del novillito del Mag, se ubican en torno al 1,10, lo que significa un 8% inferior a la relación 1,2 resultante un año atrás y un 13% por debajo de la relación vigente en febrero de 2021, favoreciendo claramente la compra del invernador del invernador y del engordador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!